M-M-M-Marrano Estoy ansioso de veras De llegar pronto a su casa Para sacarme la verga Y que me dé unas mamadas Y antes de que se dé cuenta Voy a venirme en su cara Te tomaré por sorpresa Te mamaré su burrito Te arrancaré con los dientes Tres, tres, cuatro pelitos La voltearé con gran fuerza Y se lo haré de perrito Me ha pasado alguna vez Que hasta la haré hecho llorar Pero me encanta meterla Y se tiene que aguantar Al fin y al cabo le gusta La he escuchado murmurar Que si ella pierde mi verga No quedará que mamá Yo soy el ansioso Te mamá, te pago en oso Te chiquitea, te encicloso Te importa si estás vestoso Yo soy el ansioso Pondré mi verga en sus tetas Para una puñeza rusa Tal vez de pura mamada Pongo en su cara mi trusa Y eso nomás Voy a hostigarla Porque sé que no le gusta Daré un pellizco que vuela Voy a morderle la espalda La meteré por el culo Aunque me salga con caca Le dejaré por completo Todas aguaras las nalgas Besos a la cocina Y hasta en el cuarto de atrás También en su lavadora Y en la mesa de billar Voy a dejársela y toda Pues traigo fuerzas de más Y si entre más Más se queja Más se la voy a atascar D sea corazón Más se la voy a atascar Y hasta en el cuarto de atrás po